Y con la música de Pamela Rudi nos venimos directamente a nuestra mesa de especialistas. Vamos a saludar a nuestros invitados. Está con nosotros Pablo De Chiara, Secretario de Industria del Gobierno de Córdoba. Bienvenido, Pablo. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias por sumarte. Se suma también, ya casi es un columnista, bien lo decíamos al comienzo, el señor Diego Casali, Presidente del Córdoba Technology Cluster. Bienvenido, Diego. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Un gusto recibirte nuevamente en nuestra mesa. Un placer estar con ustedes. Vamos a presentarles el tema. El próximo lunes comienza la Semana TIC en Córdoba con temas que ya hemos estado mencionando, pero que además vamos a seguir hablando porque de eso va esta noche. Presentamos el tema y después comenzamos la charla. Del 9 al 13 de septiembre se llevará a cabo la séptima edición de la Semana TIC 2019 con la novedad que contará con seis sedes en toda la provincia. El evento está organizado por el gobierno de la provincia de Córdoba, el Córdoba Technology Cluster y la participación de más de 50 instituciones que conforman la Mesa TIC. Con el objetivo de consolidar a nuestra provincia como polo tecnológico, este año se busca mostrar cómo el desarrollo de la actividad logra mayor protagonismo en distintas ciudades del interior, en lugares como Cruz del Eje, Jesús María, San Francisco, Villa María y Río Cuarto. La creciente industria del conocimiento en la provincia la coloca en un lugar de interés para la creación y la erradicación de empresas, en donde hoy conoceremos cómo se viene preparando este mega evento que reúne a especialistas de todas partes del mundo. Bueno, es uno de los eventos más esperados, no solamente por la gente de tecnología, sino por un montón de gente que se interesa por estos temas. Sí, claro, porque hay cuestiones que ya exceden un mero programa en el cual hablemos de tecnología, esto ya es transversal a todos los sectores. La tecnología de hecho lo es, como ciencia y como disciplina. No obstante, siempre está bueno revisar y recordar el punto de partida de esto. Bueno, hablábamos de que hace 20 años comenzó un proyecto a largo plazo y hablábamos de que esta es la séptima edición de la Semana TIC en Córdoba. Pablo, arranco contigo. En estos 7 años, ¿qué evolución realizan? ¿Cómo notan que ha evolucionado? Mirá, primero que nada te agradezco que hayas reconocido de alguna manera en la previa una decisión política de largo plazo, que es haber sido la primera provincia que aclaró el software como industria, con lo cual ese coraje que tuvieron en un momento de equiparar o asimilar a la industria del SO, porque es una industria blanda prácticamente donde el capital, el CAPEX y el OPEX son personas básicamente, gente preparada, sentada en una computadora. Declararla como una, asimilarla a una actividad industrial tradicional, bueno, eso requirió cierto coraje político para poder llevarlo adelante. Y eso de alguna manera sembró lo que hoy estamos cosechando a través de la Semana TIC, digamos. La Semana TIC vino como a responder o vino a ser el gran evento que de alguna manera muestra todo ese potencial que se fue construyendo a través de los años. Y de venir de una industria que empezó con un puñado de empresas y unos cientos de puestos de trabajo, hoy a tener una consolidación de más de 350, 400 empresas y 15.000 puestos de trabajo en toda la provincia, la verdad que nos muestra o nos posiciona Córdoba de una manera muy especial. Y esto obviamente tiene que ver mucho con el esfuerzo privado, o sea, con toda la actividad privada que se fue desarrollando y fue creciendo a través de los años, y también con el desarrollo de la cercanía con el sector académico y el gobierno de alguna manera acompañando este proceso. Y en ese lugar estamos hoy, con una séptima edición consolidada ya, apuntando nuevos horizontes, todos los años un poco los valores que tiene el desarrollo tecnológico, buscan siempre correr los límites y tratar de expandirlos cada vez más, aportar cada vez cuestiones más innovadoras, y bueno, todos los años crece y crece y crece más, y en este año nos encontramos con muchas sedes en la propia Semana TIC, pero con una pre-Semana TIC, que también lo mencionaste en la previa, en donde recorrimos ocho ciudades del interior, llevando todo este incentivo que buscamos, sobre todo en la parte de educación media, para poder llevarlos hacia el desarrollo tecnológico, y de esa forma demostrar, digamos, que puede haber más desarrollo a través de la tecnología. Vos hablás de desarrollo, se habla mucho de que nuestro país como tal, es bastante desigual en términos de desarrollo, esto tiene que ver con cuestiones ya históricas, no obstante, nuestra provincia también, no son las mismas condiciones de producción en el norte, en el oeste, que al sud o al sudeste de la provincia, allí también tienen un desafío que es acercar estas herramientas. Sí, por supuesto, nosotros nos concentramos fuertemente en localidades pequeñas, sobre todo en noroeste de la provincia, porque entendemos también que la tecnología puede desarrollarse en cualquier lugar, no hace falta más que tener buena conectividad, para lo cual esto responde también a que el gobierno en general tiene un plan, digamos. El plan relacionado con el tendido de fibra óptica busca eso, digamos, justamente, es llegar a ciudades del interior, donde por ahí a empresas comerciales no les conviene llegar, y bueno, es tratar de llevar y equiparar, es ser más igualitario en eso. Y también la construcción de escuelas proa, en donde se lleva la programación a las escuelas secundarias desde el primer año, en donde todas las materias y la currícula tienen algo de programación, con lo cual lo que buscamos nosotros es desarrollar el talento en toda la provincia. En toda la provincia. Y por eso creo que lo que tratamos de hacer es, a través de estos eventos preparatorios para la Semaratic, es llevar todas estas cuestiones que buscan combinar básicamente lo que ustedes nombraron recién, cosas que hoy están en la diaria de cada uno de nosotros. Todo el mundo habla, o por lo menos habla de inteligencia artificial, de impresión 3D, de internet de las cosas, de lo que es la transformación digital que está sufriendo la industria en general, es algo que es parte del vocabulario de todo el mundo. Bueno, llevarlo a demostrar de que en cualquier lugar de la provincia, con una buena conectividad y con talento formado, nosotros podemos producir tecnología para cualquier lugar del mundo. Yo quiero recordar los pioneros. Yo me acuerdo cuando nació el Cluster, hace 20 años o más. Y el Cluster tiene 18. No sabíamos de qué hablaban. ¿De acuerdo, Manuel Samper, nuestro presidente? Sí. O sea, cuando salió a la prensa, no sabíamos de qué hablábamos. Y lo que quiero destacar también es, qué suerte la articulación, sector público, sector privado y universidad. Cuando se juntan esos tres tanques, todo puede pasar en sentido positivo. Claro. Y bueno, Diego, vos como presidente de Economo Technology Cluster, conocés muy bien la importancia justamente de esta articulación de los privados, que por supuesto requiere una política que se extienda, requiere la patria educativa, pero también confianza de los privados. Sí, la verdad que lo que menciona Pablo del trabajo articulado que venimos haciendo hace años, realmente es así. Los privados, a través de distintas instituciones, el Cluster es una, digamos, la que nuclea a la mayor cantidad de empresas. La pionera, yo digo porque es la pionera, que es la fundadora de... Tal cual, pero también tenemos la SIECA, que es la de industrias más electrónicas. Y la verdad que venimos trabajando muy, muy de la mano. Un año lo organiza... A ver, lo organizamos un montón de instituciones. Tratamos de que caiga en cabeza de una, año de por medio, la SIECA y el Cluster, para toda la logística, la coordinación, la articulación, pero realmente participan un montón de instituciones, todas las universidades, centros de investigación. Y este año hemos sumado actores que no venían participando, que son instituciones de otros sectores, pero que realmente han visto que la tecnología hoy los atraviesa de punta a punta. Entonces tenemos actividades en la Unión Industrial de Córdoba, en la Cámara de Comercio, en la Bolsa de Cereales, en el INTA, instituciones que realmente vieron que sin la tecnología no son nada hoy, y se han sumado. Entonces hemos logrado una semana realmente muy inclusiva, con un montón de actores, y por eso un poco lo que dice Pablo, que estamos cada vez levantando un poco más la vara. Logramos un evento que realmente es internacional. Vienen muchos speakers de afuera, que complementan a muy buenos speakers que tenemos en Córdoba y en Argentina. Y a su vez hemos armado también en el marco de la Semana TIC, que este año también le llamamos Córdoba Tech Week, como un nombre que se usa mucho en las grandes ciudades referentes de tecnología. Una de las naciones propias de esta SEPI medición. Exactamente, que veremos si hay intención de que también confluyan ambos nombres hacia adelante. Hemos armado un encuentro internacional de polos, clúster, cámaras tecnológicas, y nos van a visitar representantes de un montón de países de Latinoamérica, viene gente de México, de Colombia, de Perú, de Chile, de Paraguay, de Brasil, de Estados Unidos, con lo cual realmente vamos a lograr articular algo a nivel Congreso Internacional. Diego, si uno se pone a ver el programa de la Semana TIC, tiene un montón de actividades para... No termina más de recorrerlo porque tiene muchísimas actividades, muchísimas propuestas, muchas en paralelo también. Pero no termina ahí, porque uno dice, bueno, si trabajan solo para esa semana. No, trabajan desde hace un tiempo ya, desde hace dos años, en la Semana Pre-TIC. ¿Qué aporta esta Semana Pre-TIC a la preparación justamente de este evento? Bueno, lo que buscamos con esta Pre-Semana TIC es... Porque realmente articular todas las actividades en una única semana es complicado. Ya esta semana tenemos 30 sedes desparramadas en toda la provincia desarrollando actividades, tanto universidades como estas instituciones que yo les mencionaba, como actividades llevadas adelante por los clústeres de tecnología del interior, Río Cuarto, Villa María, San Francisco, Jesús María, que está con ganas de conformar también una institución que nuclea empresas de tecnología. Pero entonces lo que buscamos es que no solamente concentremos en una única semana. Por eso desde casi principio de año venimos haciendo actividades en estas ocho otras sedes que mencionaba Pablo. Hemos estado en General de ESA, en Dianfunes, hemos estado en Villa María de Río Seco, en muchos lugares que son por ahí bastante relegados en Córdoba y que la tecnología por ahí la ven de una manera más distante. Y buscamos acercar esta actividad para que realmente se vea que hoy, con conectividad, con energía y con capital humano, con conocimiento, con educación, se pueden desarrollar polos, así como están en estas grandes ciudades, en cualquier ciudad de la provincia, que genere empleo, que genere riqueza. Básicamente este sector da empleo y se puede exportar servicios al mundo. La gran faltante de Argentina que siempre es las divisas, el dólar. ¿Están receptivos en las localidades? Sí, sí. Hemos tenido lugares con 400 personas. En las presemanas TIC tuvimos un total de más de 2.000 asistentes. Concentramos las actividades siempre en escuelas secundarias, tratamos de llevarlo al evento justamente a la educación media, como para básicamente despertar vocaciones, tratar de empezar a formar talentos desde ahí. Como decía Diego recién, lo que necesita esta industria es capital humano y formado. Entonces lo que buscamos es atacar en esos lugares fuertemente y lo que llevamos también es muchas experiencias de vida. O sea, lo que tratamos es de capturar dentro de las industrias del clúster o de industrias de tecnología de Córdoba, capital, sobre todo donde está más desarrollado el ecosistema, llevar esas experiencias de trabajo donde le muestran a los chicos del interior, por ahí vos nombraste Villa de María Río Seco, que fue una de las sedes de la empresa Manatic, de mostrarles cómo desde acá de Córdoba estaban trabajando, por ejemplo, para una gran empresa de videojuegos en Estados Unidos. Buscan inspirar, digamos. Claro, inspirar. Esa es un poco la idea y también obviamente llevamos drones, llevamos impresoras 3D, le mostramos cómo armar ciertas cuestiones con impresoras 3D. O sea, realmente quedan maravillados y hemos visto una evolución, porque esto de la empresa Manatic tiene tres años nomás, y hemos visto una evolución tan grande y a tal punto que este año hacemos la apertura oficial de la Semana TIC en Cruz del Eje como sede, digamos. Como un gran avance que buscamos hacer este año, llevar ya la Semana TIC a una ciudad chica del interior. Y hay algo que uno no puede dejar de vincularlo con un tema que tratamos semanas atrás, cuando vino el rector de la Universidad Uyuri, con la necesidad también de descentralizar el conocimiento, no llamarlo de alguna manera. Esta idea de sacar la universidad de la ciudad de Córdoba, llevarla a través de universidades populares o de otros emprendimientos a distintas localidades del interior de la provincia. Esto también va de la mano con una cuestión demográfica. Si en una provincia, con una ciudad metrópolis, todo el mundo quiere terminar viviendo en la ciudad, allí tenemos un inconveniente y allí nos falta desarrollo en estos puntos y en estas otras ciudades. Entiendo que también con la empresa Manatic y con todo este proyecto a largo plazo, se puede lograr esto que ha sido tan mentado por años. O sea, que cada localidad, o mejor dicho, que haya distintos sectores, que no haya una metrópolis que absorba todo el... Sí, tal cual. Es parte de lo que se busca con el desarrollo regional, digamos. Es donde haya una armonía más grande, digamos, en términos de desarrollo, no haya tanta concentración en polos. Y es lo que pasa en el mundo también. Uno hoy piensa en cuestiones, en regiones integradas, de alguna manera, que se sumen a cadenas de valor globales y que no sean tan generalistas, sino vayan especificándose en ciertas cuestiones. Y la verdad que el poder transformador que tiene la tecnología para poder cambiar realidades regionales es muy grande. Y además todos sabemos los riesgos que padecemos y lo que sufrimos en un país macrocéfalo, ¿no? Un país donde hay una ciudad que se desarrolla mucho más que el resto y define políticas en función de eso también, ¿no? Bueno, estamos hablando de la Semana TIC en Córdoba que comienza el próximo lunes, ¿no? Del 9 al 13. Allí va a ser en el Hotel Cuarum, ¿verdad? La sede central. Digamos, tenemos un montón de sedes. Por ahí las actividades principales o centrales van a ser en el Cuarum, en Ciudad Empresaria, jueves y viernes. Pero desde el lunes estamos con actividades moviéndonos a lo largo y ancho de toda la provincia y de toda la ciudad. Porque en la ciudad también tenemos un montón de espacios donde va a haber muchísimas charlas. Que en la página, ahí está el detalle de la agenda completa. Ahí la vamos a ver, seguramente. Y abierta para quienes quieren sumarse, ¿no? 100% abierta, libre, gratuita para todos los interesados. Y abierta, libre, gratuita para todos los interesados.